¡Ambudu! Buenas tardes William ¿Cómo le va? ¿Bien? ¡Pri! ¡Tengo que decirte algo! ¡Pri! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Esta porquería tiene un tufo! ¡Pri! ¡No hay tiempo que perder! ¡Estoy mareado! Pues ya somos dos, pero sentate, no hay problema ¡Pri! ¡Pri! ¡No hay tiempo! ¡Pri! ¡Pri! ¡No hay tiempo! 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 Yo no les creo ¡Mamá! ¡Cepillate! El hígado en paro, el cepillo en paro La crema en paro, el spray en paro El chicle en paro ¡Ay! ¿Polo tiene en paro? La boca te huele a mi timidi El mal aliento me provoca una gastritis Usted no tiene solución Tampoco no lo quieren en familia, en acción Te calao, te calao, te calao, te calao, te calao Te calao, te calao, te calao, te calao, te calao, te calao ¿Entendiste? Ah, pues ¿Sabes qué me ibas a decir? Porque venías con mucho afán ¡Mamá! ¡A mi tierra está robando! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! No, pues ya pa' qué ¿Me robaron ya? ¡Tía! ¿Por qué carajo se moraron, ah? No es que estamos buscando el tapabocas Permiso, quítense El muchacho del fin tiene que tener el tufo usted, jojo ¡Oh, my gosh! ¡Oh! ¡Qué eroso! Te calao, te calao, te calao, te calao, te calao, te calao ¿Quién es tu? ¡Tacagao, te calao, te calao, te calao, te calao, te calao ¡Cepillate!